Yo creo que 500 metros cúbicos más, algo que cayó para abajo, para el río, por ahí, 500 metros cúbicos, por ahí calculo yo. Ya estuvimos ayer y yo creo que hoy por la tarde, a última hora, que damos paso, por lo menos dar paso, aunque quede un poco ahí arrimado, pero por lo menos dar paso. Sí, allí debajo justo de la rayada, van a poner allí el escombro, ya nos autorizó el director del parque y lo de hidrogrado y del río, y van a hacer un aparcamento allí, por lo menos para cruzarte. Y el material como es de allí no contamina ni nada y lo van a hacer así.